De llegar al poder, el candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Jalisco gobernaría con los que hoy son sus opositores. Al menos eso prometió este miércoles Aristóteles Sandoval luego de un desayuno con médicos. Porque necesitamos gobiernos incluyentes, gobiernos abiertos, que sean progresistas en función de lo que quiere su gente, de lo que quiere nuestro pueblo, que está ávido de desarrollo y de que las cosas se hagan. A los galenos, el PRIista les prometió descentralizar la atención médica y gestionar para que se expidan en Jalisco las cédulas que acreditan una especialidad. Aristóteles reiteró su postura sobre la legalización de las drogas. Fue muy claro, no estoy a favor de la legalización de las drogas. Fue muy claro, no estoy a favor de la legalización de las drogas.